Hola amigos, en estos días nos sentiremos bajo la fuerte influencia que ejerce la luna llena desde el signo de Aries. Aunque para muchos ignoréis su fuerza sobre vuestro entorno o vida, sí nos llevará a tener una mayor creatividad. Estos días serán muy intensos nuestros sentimientos, buen momento para el trabajo. Aries, 21 marzo al 20 abril. Bueno Aries, durante estos días contaréis con un tránsito planetario muy importante por vuestra casa, sexta. El sol y vuestro planeta regente en Marte, además de Mercurio, lo que indica que es un buen momento para sacar adelante aquellos nuevos proyectos e ideas que tengáis, aunque no exceptos de competitividad por vuestra parte. Aunque como siempre os advierto, cuidado a la hora de manifestar vuestros deseos a los que os rodean, para no ser objeto de impidias o conspiraciones en vuestra contra. Vais a notar cómo todo fructifica y os va a traer el éxito a vuestra vida. Además os va a ayudar a que vuestra economía mejore. Pero tenéis tener un poquito de paciencia, pues a veces ese carácter vehemente que tenéis, os hace anhelar las cosas al momento. Ello puede traeros algún sinsabor, porque os puede crear cierta ansiedad. En el amor quizás os toque vivir momentos agridulces, pero en parte será un poquito por vuestra culpa dedicarle un poquito más de tiempo a la pareja. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, entráis en una semana muy favorable e importante para vosotros. Además contáis con un trígono con vuestro signo que os va a ayudar a sacar adelante nuevos e importantes proyectos. A nivel laboral y en el trabajo vais a querer dar cambios a lo que realicéis. Aunque a veces os cuesta tomar iniciativas en este sentido, será un momento en que todo lo que planteéis y os planteéis realizar va a resultar muy importante y positivo para vuestro futuro. Esta situación también la vais a notar a nivel económico, pero eso sí, tendréis que planificaros muy bien para conseguir que todo vaya hacia adelante y no llevaros sorpresas desagradables. A nivel sentimental necesitáis cambiar un poquito vuestra forma de actuar, pues a veces vuestra propia necesidad de solidaridad os implica el actuar con cierto egoísmo y ello os lleva a veces a necesitar estar a solas con vosotros mismos. Buen momento para viajar. En salud cuidaros un poco más, sobre todo las articulaciones. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entráis en una semana marcada por ciertas circunstancias que os van a afectar de un poquito de forma adversa. Ellos dividen unas contraposiciones planetarias como vuestro signo que provienen de Saturno y Plutón. Os puede hacer que surjan ciertas, como digo, adversidades a vuestro alrededor. Debeis tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de comentar sobre vuestra vida íntima, pues Saturno, como es el planeta de los enemigos ocultos, os puede crear ciertos desengaños, tanto con amistades o con compañeros de trabajo. Como sois un signo bastante dual, os puede traer cierta inestabilidad a nivel anímico. Pero todo no va a ser malo, pues a nivel económico de la pareja, todo os va a salir bien. Si estáis de vacaciones, procurar relajaros lo más posible, pues en unas semanas próximas tendréis mucho trabajo y este os puede llegar a agobiar. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito del Sol, Mercurio y Marte por vuestra casa tercera, os va a llevar a intensificar vuestra vida. No pareréis ni un segundo, será un momento donde todo lo relacionado con el trabajo y vas a ver como éste se va a ver bendecido por el éxito. Además, vais a notar como el nivel de la economía, esta mejora. Podréis llevar a cabo todas esas compras que tanto deseáis. También será un momento excelente para tomar nuevas iniciativas y que van a resultar muy importantes a nivel laboral. Estos cambios que surgen van a ser muy afortunados porque también va a afectar al área del trabajo y os va a traer éxitos y una mejora económica. En el amor, para aquellos que estéis en pareja, debéis tener cuidado, pues es posible que ésta se sienta un poquito abandonada por vosotros, pero será más importante esta semana para los singles, pues el amor va a llamar a vuestra puerta, aunque vais a ser algo prudentes en este sentido, pues los cáncer sienten el amor y a veces los desengaños les dañan el alma. En salud vais a mejorar de todas vuestras dolencias, os vais a sentir con una gran fuerza interior. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, se puede decir que para vosotros el mes de septiembre es como el comienzo de un curso. Os vais a proponer muchas metas, pero aunque en muchos casos parezcan inalcanzables, no será así. Por los buenos aspectos que recibís de Júpiter, os van a ayudar a que todos esos nuevos proyectos que tenéis a nivel laboral salgan adelante. Para aquellos que os encontréis a la espera de un nuevo contrato, vais a recibir una llamada importante que os abrirá ante nuevas expectativas. La suerte todavía os va a acompañar en estos días. En algunos casos también os va a venir acompañada porque os va a tocar algo en los juegos de azar. Este nuevo ciclo que inicias va a resultar muy importante para conseguir todo aquello porque es lo que lleváis luchando mucho tiempo. En el amor, aunque a veces os agobie un poquito estar rodeados con la familia, pues os gustaría estar más con la pareja. Vais a vivir a su lado unos momentos muy agradables. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el sol se encuentra en pleno tránsito por vuestro signo. Os carga de un brillo muy especial. Vais a destacar en todo aquello que comenzáis a partir de ahora. Va a traer la suerte hacia vosotros en cualquiera de los niveles de vuestra vida. Aunque en algunos momentos os podéis sentir algo intensos, ello es debido al tránsito de Marte por vuestro signo que os puede hacer perder un poquito los nervios. Y sobre todo, el estrés os puede jugar una mala pasada. Pero no os preocupéis porque será algo transitorio y solamente se quedará en una simple anécdota. En el amor, en cambio, será un momento muy importante para aquellos que os encontréis sin pareja, pues alguien va a tocar vuestro corazón y se va a convertir en vuestra media naranja. A nivel laboral, buen momento para aquellos que tengáis un negocio o que estéis pensando en montar uno. Adelante, este va a ser un momento muy favorable para llevarlo a cabo. En salud, cuidado con el estómago. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de varios planetas por vuestra casa 12 os obligarán a estar un poquito alerta hacia ciertos actos de personas que se encuentran en vuestro entorno. Muchas de ellas serán las que os pongan ciertos inconvenientes para que podáis llevar a cabo vuestro trabajo. Sobre todo porque no estaréis tranquilos, pero por otro lado, los aspectos benefactores que recibiréis de Júpiter os van a proteger. Resultando este un momento muy importante y lo vais a notar en este, donde estabais un poquito inquietos en el trabajo, donde vais a tomar iniciativas muy importantes que van a resultar con grandes beneficios. Sobre todo, va a ser a nivel económico. Por fin, vuestros deseos serán realidad. A nivel del amor, es posible que os sintáis algo melancólicos, pues Saturno desde Scorpio os hace sentir algo bajos y vuestros pensamientos os pueden jugar malas pasadas, pero va a ser algo momentáneo y vuestra pareja os hará comprender que sois vosotros los mismos los que os estéis sintiendo de esa forma. Si estáis pensando en comprar un coche o cualquier otra cosa que tenga un gasto grande, será un momento muy bueno para llevarlo a cargo. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, una fuerte conjunción planetaria sobre vuestro signo os envía unos magníficos aspectos. Serán unos días donde veréis como ciertas circunstancias un poco adversas que habían inundado vuestra vida comienzan a desaparecer. A nivel laboral vais a tomar importantes iniciativas que van a resultar muy afortunadas para un futuro. Vuestra familia quizás exija un poquito más de vuestra atención, pues en algunos casos podríais resultar de mediadores en algún conflicto, resultando que va a ser muy favorable y positivo para todos. Para aquellos que estéis de viaje, quizás os busque un lugar donde veáis a recibir algo, una oferta de trabajo muy afortunada y que os va a reportar beneficios económicos. Si estás comenzando vuestras vacaciones, olvidaros entre comillas de todo, pues os va a venir muy bien para conseguir que éste resulten los más tranquilas posible. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito de Marte y Mercurio por vuestra casa séptima os hará abriros ante un gran abanico de oportunidades a nivel laboral. Nuevos importantes proyectos están llegando a vuestra vida, aunque por otro lado tenéis a Marte que os obliga a luchar contra todo y contra todos y ello origina que aparezcan ciertas rivalidades con vuestro entorno, pero al final van a resultar positivas. Pues de todas estas tensiones vais a notar cómo poco a poco todo se va recomponiendo a vuestro alrededor. Por fin aparecerán cambios muy afortunados en vuestra vida, que para algunos puede tener que ver con el área del trabajo, pero para otros con un cambio en vuestro estado civil o simplemente con el afianzamiento de alguna relación amorosa. A nivel de salud, cuidaros un poco más. Una revisión médica o una buena dieta pueden hacer mejorar vuestra salud. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, se puede decir que esta semana será un poco para ir solucionando muchas circunstancias adversas que os había tocado vivir en semanas anteriores. Además gozáis de unos benefactores rayos del Sol y Marte que os van a hacer sentir más vitales, os van a fortalecer y os van a dar una gran fuerza de voluntad. Además os van a ayudar a canalizar bien vuestra energía. Ello va a resultar muy importante para desarrollar bien vuestro trabajo y os encontráis el modo para conseguir y obtener el éxito. Como vais a estar muy creativos e intuitivos, también os va a venir muy bien en las relaciones con el entorno. Vais a notar como aumenta vuestro círculo de mastades, aunque a veces queréis asistir a todos los eventos, quizás tengáis que planificar un bien vuestra agenda, pues al querer estar en todas partes podéis abandonar a alguien que necesita de vuestra ayuda. En salud, muy buenos para aquellos que estéis convalecientes. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, se avecinan grandes cambios en vuestra vida. Ello viene propiciado por el tránsito de Venus y Mercurio por vuestra casa octava. Será un momento muy importante, pues esas nuevas oportunidades que tenéis ante vosotros, tanto a nivel laboral como las relaciones que pueden tener también que ver con uniones a nivel sentimental o bien con uniones a nivel de trabajo o sociedades. Esta nueva etapa que comencéis en estos días va a resultar muy importante en un futuro próximo. En el trabajo, si estáis iniciando un negocio, adelante, pues será un momento donde vais a llevarlo a cabo con mucho beneficio y esto os va a generar mucha alegría, como también tiene que ver con las relaciones sentimentales o puede ser la unión o bien en algunos casos te iniciar un nuevo camino después de una ruptura amorosa. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, esta semana os va a tocar luchar. Será un momento en el que debéis dejar guiar el mar por vuestra intuición, pero no pretenderéis o pretendéis imponeros ante el destino. Además, os encontráis ante unas disonancias planetarias que os pueden provocar luchas con vuestro entorno. Aunque va a resultar algo pasajero, pues a partir de este momento se abrirán nuevos caminos para encontrar la estabilidad en vuestra vida. Debéis ser precavidos a la hora de entrar a hablar conversaciones con los demás, pues a veces ello os puede llevar a enfados y enojos. En salud podéis cuidar un poco más vuestra alimentación, pues a veces esos malestares de estómago que tenéis vienen por culpa de ello. En el amor, ser más condescendientes con la pareja, pues a veces os mostréis distante y ya os puede traer cierto malestar. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los Virgo y suerte para todos en general.